Aquí ninguno podemos frontear a nivel de YouTube a Janssen, nadie. El que abrió de verdad eso, fue Janssen Pujols. Hola, hola, hola. Iba a saludar como siempre saludo, pero me iba a parecer a él porque él saluda así. Más de él fue que yo copié el saludo que hago aquí en el meneo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. No importa en qué momento usted vea este contenido, que todo para usted, los suyos y su alrededor esté bien. Porque recuerde, si su alrededor no está bien y usted sí, a usted que van a ir a joderlo a su casa. Si trate de que su alrededor también esté bien. Es decir, coma, pero boroné. Yo soy Aquiles Correa y este es el meneo. Y tengo aquí a un pana que quiero iniciar con él una temporada de Ellos Hablan. Porque él está bien acostumbrado a él a entrevistar. Entonces ya es hora de que los que entrevistan, los entrevistemos. Está con nosotros Manuel Reyes Marega. Hermano, gracias. Manuel Reyes García. Sí, por eso es Marega. Marega. Manuel Reyes García. Ah, bueno, casi nunca. Bueno, como casi no me entrevistan, pero casi nunca me preguntan eso. No, yo lo sabía, pero el García tenía la duda. ¿Es Garcés? No, García. García. Me mata. ¿Tú sabes cómo fue? Yo puse ese nombre. ¿Tú pusiste Mare nada más? No. Yo un día en el 2009, en San Cristóbal, yo me senté en la mesa y yo dije, pero si Víctor Mendes Capellán puede ponerse Vimenca. ¿Por qué yo no puedo poner Marega? Por mi madre que fue así. Mentira. Te lo juro por Dios. Y yo siempre he sido admirador. Mi cronista favorito de siempre es Alberto Rodríguez. Y él tenía en Twitter, Aren en los deportes. Aren. Que tú a lo que son las influencias, sin él saberlo. ¿Ese es tu cronista favorito? De siempre. Porque yo me he identificado con la gente que fija posiciones. No a lo loco, pero que fija posiciones. Y yo, mi favorito de siempre. De siempre. Yo conocí a Alberto, fue una de las primeras personas, ya yo hombre, que yo conocí que trabajaba en los medios. Porque él trabajaba en Baninter. Correcto. En Plaza Narc, yo trabajaba en la Intercontinental de Seguros al frente. Y los cheques uno los cambiaba ahí. Sí. Cobraban por cheques. Y yo ya lo veía. Él estaba con Juan Manuel Cuervo, creo. ¿Qué año fue ese? 97, 98, 99. Alberto. Tú estabas muy chiquito. Sí, yo tenía en el nombre. Porque yo ya le estaba con Juan Manuel Cuervo y Generoso Castillo. Hijo de los doctores Generoso Castillo, neumólogo, que me atendió cuando yo era fumador. Por eso yo lo asocio a Juan Manuel Cuervo, que es hijo de Cuervo Gómez, que fue jefe del ejército cuando Sábado Rosle Blanco. Por eso yo decía, pero ese tipo está en televisión hablando de deportes. A mí me gustaba mucho. O sea, cuando digo me gustaba en ese tiempo y ahora que uno tiene un tiempocito en la carrera, lo respeto más. Cuando tú lo viste la primera vez, ¿qué tú pensaste? No, yo dije que yo quiero ser como él. Porque tú tienes que tener un referente. No conociste la primera vez. No, se lo dije de una vez. Se lo dije. Y cada vez que tengo el chance, se lo digo. Y tuve el chance de entrevistarlo. Y también se lo dije. Porque yo te voy a decir una cosa, Correa. Yo no puedo crecer admirándote a Aquiles Correa. Por ejemplo, antes de yo estar en los medios, tú estabas en los medios. Sí. Antes de yo empezar, tú hiciste Sanky Panky. ¿Y cómo va a ser que ahora ya yo te dejé de admirar? No, brother. O sea, hay gente así. Sí, ya estamos en los mismos. No, 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 no. Ok, digamos que estamos en los mismos, pero no. Cuando yo conocí a Vinicio, que es mi jugador favorito yo toda la vida. A mí me relajaban en el barrio porque yo fui pirata. Yo fui sancarleño, rollondino, lazareño, de Villaduarte. Yo era viniciano. Soy viniciano. Y cuando yo... Vinicio me saludó. Como el que me conocía de toda la vida. Yo me quería morir. Claro. Correa, está tarde. Pongo en dejoche. Oye, oh, Vinicio. Pero era aturdido, lógico, el shock. Eso es en cuanto al periodismo. En cuanto al baloncesto, ¿qué igual era tu jugador favorito? Jason Kidd. De toda mi vida. Jason Kidd. Yo me creé hasta un Instagram. Un Instagram, no, un correo. Manuel Kidd 05. Tú sabes, cuando estaba en New Jersey, él usaba el 5. Sí. ¿En Dallas cuál él tenía? Él usaba el 32, me parece, cuando estaba en Dallas. Ok. Y en Phoenix nunca usó el 5, pero en New Jersey, que fue su pick, que fue a varias series finales. Sí, fue finales contra los Lakers. Y contra San Antonio, lamentablemente. Ah, que la de San Antonio no la recordaba. Sí. La de los Lakers, sí. Acuérdate que cuando ellos van con San Antonio, Kenny un Martin, se pare, dice, ahora sí le vamos a ganar, porque no es contra el Shaquille. Y se lo llevaron como quieran. Porque se toparon con Duncan. Loquitos. Es que Duncan, yo creo que Duncan tiene el tema, que la gente no lo valora mucho, los que no saben de baloncesto. Es muy aburrido. Es muy gris. Sí, pero eso se parece mucho a los views. Duncan, se parece mucho a los views. No te da views, pero te da resultados. Y te da calidad. No necesariamente lo popular. Qué buen símil. No necesariamente lo popular es lo de mejor calidad. Lo popular te dice que hay mucha gente siguiendo ese tipo de contenido. No te dice que sea mejor contenido que otro. Te voy a poner un ejemplo contigo mismo. Tú trajiste aquí a Michael Miguel. Yo lo revisé. 17.000 views. Tú trajiste aquí a Juan Carlos Picharlo. No ha llegado a venta de 1.000 views. Y yo te busco contenido desechable, disparate, que no aporta nada, que tienen 100.000, 50.000 views. Entonces, si nos vamos por view, si ponemos esas dos entrevistas en la mesa, ¿fueron mejores esas? Porque tienes más views que tú. Pregúntale a Melimer, que dice que si fuera por view, Anuel fuera mejor que Canceluero. Un tema de calidad. Y aquí la gente no aprecia calidad. La gran mayoría no aprecia calidad. Pero no debemos cansarnos. No, no debemos cansarnos. No, porque si usted lleva de eso, viene y me dice, Marega, dime tres vainas, repóndeme en el canal tuyo. Vamos a acabar fulano. Vamos a acabar fulano. Y como yo te miro después a la cara, Correa, si estamos en el mismo medio, ahora estamos en el mismo edificio. ¿Tú te imaginas? ¿Tenemos que cruzarnos? ¿Tú te imaginas? ¿Tenemos que cruzarnos diario casi? Yo no, no, brother. Es que no, o sea. Es un tema, es un tema. Es un tema por la gente que está dispuesta a hacer eso y más. De Paloceto de San Cristóbal, ¿tú eras de qué equipo? De Madre Vieja. Madre Vieja es por el camino para Sainagua para allá. No, Madre Vieja es cuando tú. Es el avapié. Tú hice el avapié, Correa. Es el avapié. Madre Vieja y tuve el honor. Que mi esposa es de Sainagua. Ah, ¿es verdad? Sí, entonces yo iba directo, yo llegaba al par, ya yo fui cuando manejaba. Y cogía directo para Sainagua. Imagino que tú le llevabas muchos pasteles donde Chichita. Sí, íbamos los domingos a eso, nada más, con la familia. Eso era una salida. Sí, eso era una salida. O sea, que eso es marca provincia allá. Sí. Fue el primero que Amable, yo creo. No lo sé. Fue el primero que... Pero cuando se habla de los mejores pasteles en hoja en el país, se menciona Amable y se menciona Chichita. Yo tengo una de mis hijas, Katherine. Todavía es pastel en hoja lover. Que Ana no. Que Ana como que se cansó. Que Ana no come pastel en hoja. Tú no tienes gente que si sabe que tú vas a pasar en Cristóbal te pones en comienda. Sí, a mí me dicen. Porque yo voy a Palenca a comer pescado al vapor. Yo tengo una doña que yo la llamo. Y a mí se tiene que decir dos horas antes. Con moro. Dos horas antes. Para que usted no espere mucho. Y me lo prepara. Entonces tú eras de Madre Vieja. Madre Vieja. Y tuve el honor de... Como fanático. Fanático enfermo en el 2003. Que fue Jack Michael. Y el primer título... Se lo dio Jack Michael el primero. ¿Con Kikima? No. Con Eric Gómez. Con Eric Gómez. Que estaba Andy Williams. ¿Está aquí Eric Gómez en el país? Sí. Lo vi el otro día. Que estaba Andy Williams. Cambiaron a Andy Williams. Y trajeron a Eric Gómez. Todo el mundo lo criticó. Para que el que no... No había tantas redes sociales. Eric Gómez venía a ser campeón con Villafrancisca. Y fue a los centroamericanos. Y ganó a los centroamericanos. Y estaba en su peak, Eric Gómez. En su peak. Y Jack Michael le encantaba. Porque era un jugador que se movía muy bien sin el balón. Y Jack Michael, un tipo inteligentísimo. Cuando se postea bien el cortaba, iban de robo. Y ahí me enamoré más del juego de Jack Michael. Yo lo conocía. Pero no es lo mismo tú conocerlo. A que él gane con el club. Tú como fanático. Ya es un vínculo. Con tu club. Y es un vínculo que nunca se te olvida. Siempre he sido de madre vieja. Ya no. Porque ahora trabajo con el torneo. Y de verdad, yo nunca he sido fanático. Yo no sé. Yo tengo esa virtud. Te lo juro. Y mucha gente... Tú sabes que me asocian mucho con LeBron James. Pero si yo te digo de verdad, ¿quién es mi jugador favorito? Tú no me lo vas a creer. ¿Quién? Chris Paul. La gente no me lo cree. Lo que pasa es que yo... Ok, yo vengo aquí. Y yo veo esta mesa. Y tú me dices que esa mesa no sirve. Que esa mesa no sirve. Que tú pones una taza y se cae. Y yo veo que yo pongo un camión encima de esta mesa. Y no se cae. Digo, pero... Déjame decir que yo estoy viendo mal. Pongo otro camión y no se cae. Pongo cinco camiones y no se cae. Digo, pero que esta mesa es la vaina. O sea, esto es la cosa. O sea, y siguiendo las críticas que se le hacían a LeBron, me empecé a enamorar de su juego. Porque yo era de Carmelo Anthony. Yo hasta me lo compré esos tenis. Yo no mi mamá en el 2003. Que debió ser el novato del año ese año, Carmelo. Tú estás loco. No, no. Tú estás loco. Busca los números. No, no hay forma. Yo creo que... Y yo soy... Tú sabes, yo soy LeBron James. No, tú eres un tipo coherente, pero no. O sea, no. No, no. Yo he escuchado mucho esa teoría, pero no busquen los números. Yo hubiese votado por Carmelo sin tema. Bueno. Ah, pero la gente dice que Denver hizo esto. Recuerden que para el novato del año son actuaciones individuales. Sí. Y Denver era el mejor equipo que... El Denver al que llegó Carmelo. Claro. Era el mejor equipo que el Cleveland al que llegó LeBron. Claro, era una chusma. Acuerda que LeBron llegó con la etiqueta de no fallar. Eso tiene un valor. Eso me da un miedo. ¿Eh? Eso me da un miedo. Cuando un atleta le ponen ese sello. Por eso es que LeBron es el mejor de la historia, Correa. No es porque a mí me guste, ni es porque a ti te guste. Es que yo siempre digo, tú duraste cuántos años en el mismo golpe? Acúsame que tú me haces como ejemplo. 19 años, 11 meses. Ok, es lo mismo. Tú maté en el mismo golpe que en... Que en de su cuenta, que duró dos años. No, porque ahí está mi panallera. Estaba, ya ese programa murió. Bueno. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No porque es ese... No porque de su cuenta... Es porque no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No, pero para ponerlo de la forma ética. Tú ponías un huevo en el mismo golpe. Y te llamaba el país. Correa, que eso es mentira. Entonces, ese nivel de presión, para tú hacerlo bien durante mucho tiempo, en una exposición tan grande, tú no me lo puedes medir igual que otro que esté... ¿Tú te imaginas las burlas que tuviera LeBron con ese tatuaje de Chosen One y que haya fracasado? ¿Entiendes? ¿Tú te imaginas que haya sido un Greg Oden? ¿Entiendes? O ponte tú... Un Danny Manning. No, pero peor. ¿Qué edad tú tienes? 35. No, para no irme muy lejos, eh. Para no irme muy lejos para atrás. Oye. Qué barbaridad. Pero Greg Oden... Te voy a hacer un paréntesis ahí. Greg Oden, Paul Tran hizo lo correcto, brother. Sí, y Paul Tran hizo lo correcto con elegir a Sambubi. Claro, lo que pasa es que es un tema de contexto. Ah, tú 20 años después... Como lo dijimos el otro día. 20 años después, si es muy chulo. Claro. Porque si tú tenías 3 y le tenías un equipo, tú no necesitas a Jordan. Exacto. Ese año. Ese año. Ahora, 10 años después, tú dices, debimos coger... Sí, pero tú no hacías nada con 2. No, y que Greg Oden era el mejor jugador que tenía en la nación, por encima de Kevin Durant. Greg Oden era el Shaquille O'Neal con movimiento. Y en esa época todavía se tenía pensado, tú tienes que tener un buen centro, un buen forward, un buen guard. ¿A quién tenía Portland? A la Marcus Aldridge y a Brandon Roy. Ellos no tienen culpa que Brandon Roy lamentablemente se lesionó. Y que Greg Oden también. Y que Durant ha sido... Y Aldridge se gastó. Como que se gastó. La Marcus Aldridge... Lo que pasa es que sus mejores años fueron en Portland. Y lamentablemente ese equipo nunca ganó. Y quizá por eso tú no lo asocias. Con tres etapas buenas. La etapa de los pataneros. Tú no la viviste. La etapa de los pataneros. Se encontraron con los Lakers en su conferencia. ¿Cómo que yo no la viví? Claro, Correa. Se encontraron con los Lakers en su conferencia. Y después con Chicago en finales. Pero... Sí, pero en el... Y creo que perderon de Detroit. No estoy seguro. En los 90 ellos tenían un buen equipo para ganarle a Chicago. Pero no eran favoritos. Entonces después viene el equipo de Pippen. Sí, pero ahí ellos también tuvieron un gran chance. Porque ellos estuvieron uno o tres debajo en esa serie. Recuerdo cómo era. Brian Gran, Rashid, Wallace, Scottie Pippen. De Moistad de Bayer. Estaba Steve Smith ahí. Que ahora era esa analista. Y ellos estaban uno o tres debajo. Y ellos empatan la serie a tres. Y en el juego siete... Con los Lakers. Con los Lakers. En el juego siete, el highlight famoso de la Liu, de Kobe con Shaquille, que señala. En ese juego siete, en el último cuarto, estaban ganando de 15 puntos. Y ellos tenían la serie ahí. Pero lamentablemente se impuso el equipo que tenía a los dos mejores jugadores en cancha. Kobe Bryant. El centro más dominante que hemos visto. Post-Wilcham. No, el mejor centro. Post-Wilcham, ¿verdad? Que hemos visto. Por eso siempre digo que hemos visto. Sin dudas. Talk-10 histórico para mí, pero hizo facto. Por eso digo que hemos visto. Porque la gente dice, no, pero fulano, pero no lo vimos. Yo dudo que haya un centro del 80 para acá más dominante que Shaquille. Sí, lo que pasa es que... Y no era mejor que Akin, pero más dominante sí. Sí, porque no es lo mismo ser más dominante que ser mejor. Mucha gente se equivoca. ¿Jugador favorito de San Cristóbal tuyo? Wow. Kobe o... Bueno, está Duzame Corporal. Duzame Corporal, ese que estaba buscando. Que lo conocí mucho por ti, porque yo fui poco a San Cristóbal. Sí, porque tú sabes que yo empecé el proyecto mío de una forma típica. Yo lo empecé en mi provincia. ¿En Ferrara? En mi provincia. ¿Tú eres de ahí? ¿Ferrara? Sí. Saludos a mis amigos de Ferrara. Tengo que ir por allá a comer un churrasquito. Sí. Tú sabes que yo no sé fumar puro, pero cada vez que yo voy ahí, lo quiero intentar. No sé, no aprendas a fumar puro. Fuma puro, como tú entiendas. No, ese es el tema. A ti te gusta el baquebol. No aprendas a jugar baquebol como juegan los profesionales. Juegalo. Aprendas a jugar y con el paso del tiempo tú vas a ir degustando y vas a ir aprendiendo y vas a ir sabiendo y vas a ir probando y vas a ir eligiendo. Por ejemplo, ya yo, a mí antes me daba un cigarro y yo aprendía. Tú no, tú lo revisabas. No, ya no, espérate. No, está muy apretado. Yo no fumo apretado. Yo fui fumador 15 años. Sí. Yo no fumo apretado. ¿Qué es fumar apretado? Porque está bien apretado el cigarro. O sea, que está compacto. Sí, a mucha gente le gusta. La fumada dura más. ¿Cuánto dura una buena fumada? Hay fumada de media hora. Oye, de una hora. Entrevistando Correa, qué vaina, mala mujer. Hay fumada de media hora. Qué vaina. Fumada corta. Hay un cortito que pasó un cafecito, cinco de la tarde, antes de entrar a tu casa. Hay de media hora. Hay una fumada larga. ¿Y cómo te pone eso, heavy? No es para conversar, es para entretenerte. ¿Por qué no te pone heavy? No. Si fumo con hambre, me da unos sudores. Me pone grave. O que Duzamé Corporán. Duzamé, McKay, McKay Brea. McKay Brea. Miguel Ángel Rodríguez es de mis favoritos. O sea, de gusto. ¿Por qué esos muchachos no explotaron en la capital? Yo no lo sé. Estando que podían venir a pie. No lo sé. De esa época. Porque de esa época sí han metido mano. Yo conversé con todos y todos tienen una teoría que había un supuesto bloqueo aquí. Yo no te lo puedo afirmar, pero es su versión. Porque Duzamé Corporán tenía un talento generacional, brother. Un 6-8 que la ponía en el piso. La metía de tres. Era guapo. Era una bestia, brother. Y él jugó aquí con los Prados. Aquí en la capital. Jugó varios años. Sí, pero no fue... Pero no fue tan... Lo que era. McKay. Oye, McKay es un referente. O sea, dime quién para ti es el tipo más popular en la historia del baloncesto dominicano. Por momentos. En su momento fue Sibilio. En su momento fue Vinicio. Para mí no ha existido. En su momento fue el Chu. Para mí no ha existido uno más popular que Kikima. Para mí. Para mí. Y no ganó aquí. Para mí. Ese era McKay Brea en San Cristóbal. A nivel de popularidad. Kikima no ganó aquí. Y no. No fue que nunca ganó. Peor todavía. No fue selección. Coño. ¿Cómo tú me lo voy a explicar esa hora? No, por el tema social. No, no. No, el tema social. Sí, pero no. El tema social le afectó. Lamentablemente. Pero está bien. Pero él cumplió o no cumplió. Se supo. Es que eso tú lo tienes que explicar. O sea, 20 años después tú le tienes que explicar a un fanático del baloncesto. ¿Cómo Hansel Salvador no fue selección? ¿Cómo? Ese 2007, 8, 9. Cuando él salió ayer. Porque yo no sé si tú recuerdas. Que él antes era más en Juan contra Vaina. Le pasa lo que le pasó. Y cuando sale. Ahí cogió un tiro bueno. Exacto. Ahí cogió el tiro. Ahí hay que empezar a meter pelotas de verdad. Ahí cogió. Entonces, ¿cómo tú lo explicas? Mira, con Maquia y Duzame se da el mismo caso que yo utilizo para explicar la cosa de Jordan y Lebron. Duzame es el mejor, pero Maquia y el más grande probablemente. Sí. ¿Por qué? Por el tema de Laura. Correa, los refuerzos. Trajeron a Lebron James con los buitres. El último que salía era Maquia y Brea. Pero, 10 segundos después. Y hasta los que no éramos fanáticos de los buitres. No, para. Vamos a aplaudirse al tigre. Eres loco. Mira, yo también me engrifo. ¿Tú llegaste a ver a Rijo cuando jugó? Fue novato del año. ¿A José Rijo? Sí. Sí, claro. Bueno, porque él fue novato viejo. Viejo en pelota. Ah, pero tú dices a nivel de basquetbol. De basquetbol. Sí, porque Rijo siempre ha sido un apasionado. Él ha sido un clásico. ¿Tú no te acuerdas? 96, 96. Tú estabas chiquito. Yo llegué a ir al Club San Carlos. Y le metí a mano también a los buitres. Que una vez se puso de moda eso. Mondesí por un lado. Mondesí por otro. A Madre Vieja. 25 mil por juego a Jack Michael. ¿En esa época? En el 2003. Y eso yo te lo puedo decir porque 25 uno encima de otro. Y llegó a Filión una vez que perdimos de... Digo perdimos porque yo era fanático de Madre Vieja en ese entonces. De los buitres. Filión, Jack Michael, Miguel Rodríguez, el combo de Madre Vieja, Oscar Cacón, el de Yaguate. Antes no te mencioné una así de Yaguate. Bestia también. ¿De qué equipo juega Bauta ya? De Madre Vieja. De Madre Vieja. Que no sé qué era acá va él. ¿Cuál edad tiene él? 42, 41. Ahora te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué edad tiene él? 44, 45. Tiene casi 50. Real. Yo lo vi chiquito. Yo tengo 52. Pero claro. No, él es mucho más joven que yo. Yo lo vi chiquito. Sí, pero es mucho más joven por el 4 o 5 años menos. Yo jugué con Moreno. Que el mayor es Cacón. Los hermanos del es Cacón. Carlos Sena jugó de Arroyo Hondo en el 83. Moreno. Está Changó. Está él. Si yo lo vi... Yo soy del grupo de Moreno. Y después de Moreno es que viene una hembra y después viene él. Sí, correcto. Correcto. Pero más o menos así. Ahora es que es disciplinado él también. No falla ese tirito, Correa. No falla. No es disciplinado con su físico. Sí. Y no falla el tiro porque tú puedes tener mejor físico. Julio Franco tiene mejor físico que cualquiera en Grandes Ligas y no le puede sacar el bate. Al final es disciplinado y tiene talento. Que yo he escuchado muchas teorías de que nunca diga que la disciplina le gana el talento. Hay ejemplos de parte y parte. Yo he escuchado mucho a Luisín decir eso. Que nada se necesita el talento. Hay ejemplos de parte y parte. A lo mejor es una combinación de ambas cosas. Exacto. Ahora que menciono a Bauta, esa disciplina con su físico que tienen los varianos. Bauta, Mañé, Pancho, Papalo, que es sancarleño, pero Papalo ya está tan cerca del Varia que uno lo siente como variano. Es de ustedes. Uno lo siente como variano. Hablemos del baloncesto del distrito. ¿Tú lo seguías de siempre? Sí, pero más obviamente del 2000 para acá. ¿El 2000 para acá? Por un tema también. Generacional. No, es generacional. No, es que ahora, por ejemplo, yo aquí sentado contigo yo puedo ver el baloncesto de Santiago. Antes tenía que viajar para Santiago. Yo era un niño. Eso, por eso te dije del baloncesto de San Cristóbal, porque uno iba los domingos. Sí, al mediodía. Al mediodía. Uno se iba a 10 de la mañana. Que fue el primer torneo de este país que instituyó eso. Y ahora se hace en Santiago, se hace en muchos sitios. Que eso no está mal. Se hizo en pandemia. No, bueno, sí, pero lo que te quiero decir. ¿En pandemia cuándo, tú dices? Aquí la LNB se hizo en pandemia que se jugaba de día. Sí, pero eso lo puso San Cristóbal por un tema. Sí, sí, San Cristóbal. Yo iba. De una final que no se pudo. Yo entrevisté a Guante, a Víctor Guante. El árbitro Víctor Guante. Primo de Rolando Guante. Exacto. Tengo que traer a Rolando Guante. Una final, claro. Mira, cumpleaños. No sé si esto va a salir hoy, pero lo voy a felicitar. Felicidades a Rolando Guante. Yo lo llamo ahorita. Una de la gente que más yo respeto, porque es una generación distinta a la nuestra. Pero lo único que hace es ayudarnos. Él respeta mucho a los jóvenes. Y guiarnos. Que eso no se ve. Él respeta mucho a los jóvenes. A mí, perdón que tomara una entrevista, una conversación. A mí, yo nunca había subido al séptimo cielo. Vi que subiste este año. Qué raro tú no habías subido. Él me subió. Bueno, me daba, porque como no soy cronista, y hay muchos que se resisten, yo no quería que alguien me dijera, no, no puedes subir, o esto, y como que nunca le dije nada a nadie. Entonces, lo comenté, me dijo, no. ¿Y por qué estás dando una alarma hoy, a la una? Ah, porque tenía que empezar esto contigo. Y me dijo, no, porque a mí una aventura va a subir hoy. Y me subió. Yo nunca había subido. Le gustó, está bonito. Está lindo. No conocí al viejo, pero bueno, háblate con Víctor Guante. ¿Qué te dijo Víctor Guante? No, que había un torneo, no recuerdo los dos equipos, y por falta de energía eléctrica, se pospuso tres días. Tres días. Y dijeron, pero vamos a jugar el domingo, el mediodía, que todavía el sol no ayuda con la claridad. Y fue un éxito. De una necesidad, nació esa impronta que tiene en San Cristóbal. ¿Por qué los constituyentes tuvieron que recesar tantos días? Porque lamentablemente la gente le achaca eso a Nelson Guillén, pero Nelson Guillén perdió mucho dinero. Mucho. Porque a mí me consta, yo tengo una relación muy bonita, no con el diputado, ni con el que fue síndico, con Nelson Guillén, que fue el primero que me llevó a un canal de televisión cuando estaba en Telecentro. Yo le agradezco mi carrera entera. Porque para tú llegar a 10, tienes que pasar por uno. Sí. Y Nelson en el último momento perdió mucho dinero. En el 2008 perdió mucho dinero. ¿Fue la única vez que ganaron? Cuando fuimos campeón contra La Vega. Y debimos ganarlo. ¿Fanete era gerente? No, no, hombre, no. Era como fanete, no. Era, wow. Jeepie. ¿Era Jeepie? Junior Pies. Porque lo vi. Junior Pies. Porque lo vi, yo sabía. Junior Pies. Que debimos ganar en el 2006 también. Joel. Ahí. Ahí ganaron los metros. Los metros. Y nos ganaron allá. ¿Tú te acuerdas? Kenny Satterfield, un tipo que se parecía a Iverson, que mató y después vino con San Lázaro. Y no hizo nada. Huelto nada. Y ganaron en el 2008. Yo estaba en ese juego, Correa. Quima con fiebre. Duró dos días con fiebre. Tuvieron que medicarlo. Y con fiebre, clavó 21. Estaba un compatriota tuyo, de Puerto Rico, apellido Rivera, brother. Un blanco forward. Filiberto. No. No, era un blanco forward. Era un blanco forward, apellido Rivera, que hizo un trabajazo. Que se fue el otro, que donqueaba muchísimo, que vino con los Prados. Wow, se me escapa el nombre. Te lo van a poner en la caja de comentarios. Y dijimos, bueno, nos jodimos sin ese tipo. Y Quima con fiebre, clavó 21 puntos. Pancho en su pick. Ese otro, explícame cómo nunca hizo una selección. Explícamelo a ver. El Pancho del 2008, 9 y 10. Explícamelo a ver. Estaba Joel en su pick también. Sí, pero como quiera. Hay que no, brother. Estaba Joel en su pick. Ah, este no cabe en todo, tampoco. Este es el tema. Pancho tuvo el tema de que en el mismo barrio se le hacía difícil abrir quinteto. Sí, pero es que él tuvo un pick, 8, 9, 10, que jugaba con los Prados. Y bueno, Pancho fue, escúchame, la punta de lanza de ese conjunto de los constituyentes. La punta, el cerebro era él, en su mejor momento. Es que lo recuerdo como ahora. Ese campeonato lo ganaron los nativos. Pancho Fortuna. Quiquima. Quiquima. Kobe Vallejo, que hizo un trabajazo. Y ese muchacho, Rivera, de Puerto Rico. Yo siempre he dicho que, yo me di cuenta que Pancho era muy bueno cuando jugó de Mauricio a inicio de la década antes pasada. Porque para un variano, sexta edad en Mauricio es difícil. ¿Sabes que Mauricio nos engañó una vez, una vez a nosotros, unos 70? ¿Con qué? Hubo una unión, Mauricio-Vallejo, para un superior. Nos dieron nada a engañar. ¿Y qué pasó? Metieron a todos sus jugadores, lo cual fue entre los dos, los gastos, la vaina, y decían, ok, hicieron su equipo ellos. Entonces ahí es que el Valleja se molesta, saca a todos sus jugadores y van a San Carlos, Vinicio Muñoz, Benigno Hernández, Carlos Sena, entre otros. Que fueron campeones con San Carlos cuando ganaron cinco, ganaron cuatro. 7-8, 7-9, 80, 81. Ganaron con Sergio Abreu y con Osiris Duque. Evaristo Novato, en los 72 se van para Rollondo, Sergio, Vinicio. Que yo tengo un debate. Perdón, Sergio no, Osiris, Vinicio, y ganaron en 83. La figura más grande de San Carlos, ¿cuál ha sido en la historia? Te llega fácil Evaristo, pero ¿qué hacemos con Sergio Abreu? Sergio Abreu a nivel de dirigencial. Pero es que uno siempre se va, tú dices, la figura más grande de San Antonio, y ¿por qué vas a decir Popovich? No, porque es que nunca. Sí, pero es que el entrenador tú casi nunca dices. Por eso es injusto. Por eso es que tú lo divides. Como entrenador, como dirigente, ¿a quién tú pones? Figura, porque es complicada la cosa. La figura, tu figura, la figura como figura. Lo de Sergio Abreu, bueno, yo nada más te tengo que mencionar cuántos entrenadores en la historia de este país han ganado tres títulos de manera consecutiva. ¿Cuántos? Él ganó uno, y después ganó tres. No, él, Osiris, y Fernando Teruelo. No, Dios, que él ganó uno. Y para de contar. Dejó de ganar, y después ganó tres. Esa otra, explícame cómo Duque, la Osiris, no está en el pabellón de la fama. Y no está bien valorado, quizás porque fue en otra época. Coño, pero van a esperar a que se muera. Pero este Potapia para entrar al pabellón, tuvimos que hacer una campaña. Entonces, yo lo que creo, mire, esta es una idea que le voy a dar gratis. Aquí debe haber un salón de la fama solamente del baloncesto, ¿corre? Hay demasiado por donde tomar. Y hacer un primer corte de lo mejor de lo mejor. Chicho, Evaristo, Vinicio, Hugo. Winston Royal, Pepe Rosón. Que entre en cinco. Cinco, unánime, 100%. La primera clase. Y todos los años, todos los que seguimos el baloncesto, Rolando Guante, que todavía está vivo. Y coge cinco por lustro. Exacto. Y cinco retirados recientemente. Y tú verás que, y no, y que haya un incentivo. Porque que el pabellón de la fama del deporte dominicano, tú conoces los parámetros, yo no me lo sé. No, no voy a decir nada, porque va y me encuentro. Yo tengo una facilidad para decir algo de alguien que no sea bonito y encontrarme con esa persona el otro día. ¿Se habla de qué grupismo? Yo estoy hablando desde mi ignorancia. Yo no lo sé. A mí me llama un jugador. Se habla de que si fulano no quiere, ahí no entra. Por eso, yo si iba a decir una vaina y me hago con lío. Pero por eso yo no creo en premios, por eso. Si los premios, yo siempre te he dicho lo mismo. Los premios y los títulos para mí no son parámetros para medir a nadie. Yo creo en que tú sales por ahí y la gente sabe quién es el correo. Porque Pedro Martínez solo ganó una vez. No, yo te voy a poner un ejemplo más bonito todavía. Que tuve el chance, gloria a Dios, de entrevistar a Don Juan Marichal. La tengo en queue. Bueno, cuando salga esta entrevista la habré visto, pero ahora no. Ahí te pregunto, ¿a cuánto vio equivale tú sentarte con una gloria así? Que la gente no sabe quién es Juan Marichal. Mucha gente que no... Al gran ministro de Leonel, es lo que te van a decir mucha gente. Entonces, busca cuánto vio tiene. Yo ni lo reviso eso. Búscalo para que tú veas. Búscalo. Búscalo. Y yo te voy a preguntar, ¿a cuánto vio equivale que un tipo como Juan Marichal te diga, esta ha sido la entrevista donde me he sentido más relajado? Ese corte lo vi. Eso lo vi en el corte. Sin yo forzarlo, solo lo dijo. Ese lo vi. Búscalo. Búscalo para que tú veas. Ok. Entonces, mira, voy a poner dos ejemplos y voy a poner... Voy que no llega ni siquiera a 20.000 vio. Búscalo para que tú veas. Marega Deportes. Ay, mira, yo la tengo empezada ya. Yo la tengo. ¿Qué sentido? En minuto 55. Yo empecé a verla y pare, tiene 19.000 visitas. Tú me vas a decir a mí... Entonces, ¿entiendes? Ok, esa tiene, entonces, mira cómo son las cosas de la vida. Mira, tú tienes... Esa entrevista tiene 19.000 visitas. Y entonces, la entrevista que le hizo Chulo Güey a los que eran controles de la victoria, a los años 90, Alberto El Pájaro y el otro, y el guarellano, tiene 46.000 visitas. Entonces, yo te pregunto. Chulo Güey, que me encanta su trabajo. Sí, Chulo Güey. Pongo Chulo Güey porque es un contenido que consumo. No, y que tú le estás dando promoción también, para que no se vaya aquí y ya tampoco Chulo Güey. Sí, no. Que me gusta su flow. Yo veía, para que tú veas que lo conozco, lo veía en Finanza con Humor y me tripeaba su forma. Ahí fue que yo lo conocí. Y conocí su historia, que él la contó, que su hermano tiene un tema de hamburguesa, que él tiene su estudio en su propio barrio. Me identifico. Pero entonces, si fuera por Vio, entonces, dime. Entonces, por eso, cuando una gente me habla de Viu, te lo juro. Y yo tengo cosas que tienen Viu. La de Gerardo tiene más de 100.000 Viu, pero que yo no me baso en los Viu. Gerardo estaba aquí ya contigo cuando fue que se sentó, se veía medio... Pero no conmigo. Estaba que ya con Uribe. Conmigo no. ¿Cuál ha sido la entrevista que más satisfacción te ha dado? La de Don Juan. Sin duda. Yo lloré cuando se acabó la entrevista. El dandy. ¿Tú sabes por qué yo lloré? Coño, ojalá y no llora aquí. Porque mi abuelo era muy... Yo no dejo que nadie llore aquí. No, no, no. Preguntale a los muchachos. Cuando alguien se lo van a los ojos, yo saco el tema. No, no, no. Vamos a decirte, mi abuelo. Yo era muy apegado a mi abuelo. Y él... Cuando yo saqué... Mira, te voy a desaprimir, me dice Correa. Eso nadie lo sabe. Que fue a finales de agosto. Ese día mi abuelo estaba en una sala de emergencia. Y yo tenía un compromiso, que tú sabes lo que es, con patrocinadores que tenían que tirar ese corte promocional que salió la de Duzamé. Y esa madrugada, mi abuelo murió. Y como la gente sabía el apego, yo tuve que hablar con mi familia. En la sala de emergencia, mire, yo voy a subir contenido. No es que yo estoy alegre. Es que tengo un compromiso. Y por eso a mí nunca se me olvida esa fecha. Y mi abuelo era admirador de Marichal. Mi abuelo murió con casi 100 años, 95, 96 años. Y yo lo relajaba, diciéndole, Pedro fue mejor. Y ya era como un inicio de una acumulación jocosa. Y él me hablaba, que no, que Marichal, que era otra época. Y yo se lo dije a Marichal. Y yo nunca pensé que iba a tener chance. Pero tú sabes cómo yo entrevisto a Marichal. ¿Cómo? Por Manny Acta. No fue Manny que lo llamó, no. Cuando yo hago la gestión, duré como una semana y media atrás de Don Juan Marichal. No estaba en la palestra, pero yo quería. O sea, era una satisfacción. Y yo valoro ese tipo de leyenda. Cuando yo hablo con la persona, porque lo mío es Manu Pelá Correa. Yo te, espérate. Sí, no, no, no. Eres tú que tienes que ir atrás de tu gente. No, yo te llamo. Aquí le corré a Manu. Yo te me presento, Manu El Rey. Un placer. Trabajo aquí, aquí, aquí. Necesito a ver si usted me puede conseguir a esto, esto, esto. Este es mi trabajo. Y le mandé dos entrevistas. La de Emilio Bonifacio y la de Manny Acta. Y esa persona me dijo, no, esa ya yo la vi. Ese eres tú. Pues no hay problema. Tú te oyendo. O sea, la entrevista de Manny Acta me dio la credibilidad para sentarme con don Juan Marichal. Por eso que tú no puedes hacer disparate. Entonces yo te pregunto, ¿a cuánto vio equivale eso? Busca la entrevista de Manny Acta. Manny Acta vino aquí. Manny Acta dio tres entrevistas. Espérate que ahí voy. Tres entrevistas. A un hermano suyo, que es Aquile Correa. A otro hermano suyo, que es Dionisio. Y a mí. ¿Por qué? Yo nunca me he bebido un trago con Manny Acta. Yo nunca me he firmado un puro. Pero él seguía mi trabajo sin yo saberlo. Y me lo dijo. Obviamente, luego, él empezó a indagarle. Preguntó a un amigo mío, a Wander García. Y se fue dando. Pero Manny Acta no se sienta con todo el mundo. Y tú lo sabes. Entonces tú me vas a decir a mí que a cuánto vio equivale ese prestigio que te da Manny Acta. ¿Cómo se sienta Pipurrueta conmigo? También la vio. Porque vio la de Manny Acta. Dice, si Manny fue. Oye, ¿cómo que la gente piensa? Si Manny Acta fue. Entonces, algo está pasando con este jovencito que yo no conocía que Manny Acta fue. O sea, es una cadena y una enseñanza de por qué hay que hacer la cosa bien, Correa. Porque siempre hay alguien que te ve. Hay un vio que tú te ganas hoy y un respeto que lo pierdes de por vida mañana que tú prefieres. Pasando a la NBA, hay un top 10 que tiene al 1 y al 2 sembrados. Sí. Del 10 a Lebrón el top 10. Del 10 a Lebrón. A Lebrón. El 1 y el 2 están sembrados. Ahí no hay discusión. No hay discusión. El que el toque me pone a uno de ellos dos. Fuera del 1 y el 2 ya yo lo salto. No, ya para mí no tienen ningún valor. Pero siempre ponen a Magic por encima de Larry. No, eso no es verdad. Magic Johnson no fue mejor jugador que la River. Por fin alguien que sabe de básquetbol que está de acuerdo conmigo. No, te pongo el ejemplo perfecto. ¿Quién ha significado más para la NBA en la historia? Stephen Curry o Kevin Durant. Está fácil. Facilísimo. Y en una cancha de básquetbol, ¿quién es el mejor baloncetista? Kevin Durant. El mismo ejemplo de Magic y de la River. La River es tan bueno que solamente LeBron, que es considerado el 1 o el 2 de la historia, ha sido mejor que él en esa posición. Era mi jugo el favorito de la River. Por eso me duele tanto cuando me lo ponen por debajo de Magic. Lo que pasa es que Magic tenía el spotlight, la sonrisa más bella. Yo te voy a decir una cosa. Los Lakers ganaron cuatro campeonatos en los 80. Cinco. Con tres BP diferentes. No, y que Larry llega a un Boston que no era mejor que los Lakers donde llega Magic. No, cabrón. Alguien me dijo otro día, Jabbar estaba viejo, viejo y jugó 12 años más. ¿Quién juega 12 años más después de viejo? Quizá no estaba en su pick, pero no me lo ponga como que era... Como que estaba chochando. Como que estaba chochando. Y en el 81, en el 81, Jabbar, así como estaba, era mejor que Robert Parrish. Pero claro. Pero Jabbar ha sido, hasta que Lebron le tumbó eso, la superestrella con la mayor longevidad en la historia. O sea, nadie, hasta que llegó Lebron, había sido tan bueno durante tanto tiempo. Lo que pasa es que Jabbar, en ese tiempo que fue tan bueno, no alcanzó el tope que tiene Lebron. Porque a Lebron tú lo ves... Pero el 87 y el 88 era un centro... Titular. Decente. Pero que fueron 3 MVP diferentes en los 80, 3 de los 5, 3 MVP diferentes, 3 en esa década. ese dato no tenía para discutir. Buen dato que me diste para discutir. ahora la Rivera. 3 MVP, ese es el regular consecutivo. No son muchos los que han ganado 3. Bueno, Lebron, el mejor de la historia supuestamente... Le quitaron uno para que no... Y le quitaron uno a Yoki. A Yoki le quitaron uno para que no... En la NBA no quieren que nadie tenga 3 más. No, la NBA lo que... La grita que yo llevo al MVP por ese MVP. No, la NBA lo que... Pero una grita. No, la NBA lo que temía que un chamaquito con cara de pariguayo que es extranjero se metiera en los libros de récord de un deporte que no es de ellos. No hay otra explicación, Correa. Si tú me dices que es con los números que tiene Invita este año te lo recompro. Pero el año pasado no había una sola explicación lógica. No la había. Se lo quitaron y Dios es tan grande que cuál MVP ganó. El que vale un poquito más que es el de la final. ¿Ya? Yo prefiero ganar uno de una final y no ganar dos de series regular. Yo también. A Lebron le quitaron el de Derry Rose. Quitado. El de Derry Rose y... Y el de Harden también. El de Harden. Para que tú lo dices. Ustedes a poco son de Lebron. Ahí están los números. Por a Kobe le quitaron uno. Se lo dieron Steve Nash. Y después... Para que tú veas. A Kobe le quitan uno que era de él con un trapo de equipo que clasificó séptimo. Un trapo con Chris Min, Smush Packer. Un trapo equipo que por cierto perdieron ese mismo año en primera ronda de Phoenix ganando la 3-1 esa serie. Ese es el famoso highlight que hacen un jump y Kobe se va contra 3 y hace así. O sea, ahí se puso 3-1 y peleó en otro juego de una manera consecutiva. Ese MVP del 2007 me parece era de Kobe Bryant. Pero el que él ganó era de Chris Paul. Entonces, el que compensa ¿qué hace? Se equivocó dos veces. Eso me lo dijimos en el superior... No, en el juego de Bameso y varias. ¿Viste, Manuel? Se equivocaron las dos veces. En el juego de Bameso y varias. Las lesiones son parte del juego. No fue la lesión, bueno, es parte del juego. ¿Qué lesión tuviste en un juego final, en una serie final que tú dijiste si eso no pasa es diferente el resultado? O fácil y no... Bueno, Clay Thompson para mí, sin Kevin Durant con Clay Thompson en el 2019 Gordon Stade se llevaba a Toronto. Una percepción. Para mí... ¿Estuvieron compitiendo hasta que sale Thompson? Ese juego lo perdieron. Fue el juego 6. Hubo una lesión no preciso el año que fue una suspensión más que una lesión contra los Sons de Phoenix que suspendieron a Mar Estudemeyer por un tablazo que le dieron a Nash. Creo que fue Robert Horry que le dio un tablazo. Que cayó en la mesa con la mesa técnica. Y a Mar Estudemeyer... Que cayó con la mesa técnica. Lo agarraron que entró... Si eso no pasa, Correa, obviamente un what if, pero si eso no pasa, Phoenix llega a la final y gana el campeonato. Porque ese año no había un mejor equipo que ese. 2007. Ese fue el año San Antonio y Cleveland. Era con Cleveland y lo iban a arrasar igualito. Cleveland no tenía chance. Cleveland no debió estar ahí. No debió. No debió ganarle a Detroit. LeBron le metió 25 consecutivos a Detroit. Y 29 de los últimos 31. Cuando yo... Que se LeBronió. Yo te pongo ese con 21 años, con 20 años todavía. Contra los chicos malos. ¿Tú sabes qué lesión me duele todavía? La de Kendrick Perkins. Pero que... Bueno... Ese es el séptimo juego. Ese es el séptimo juego. Sí, sí. Gasol. Sí, sí. Se despachó. No tiene... Era Glenn Davis, un señor gordo que estaba ahí en Boston. Sin duda. Y fue un séptimo juego. ¿Y cómo tuviste ese MVP? Tú que... Qué vaina. Van a decir que soy anticobie ahora. Pero las cosas como son ese MVP tenían que repartirlo. El que se fajó con Kevin Garnett a defenderlo como un hombre y a meterle 20 puntos por juego fue Pau Gasol. O sea, si tú no lo ibas a dividir... O sea, si tú no se le ibas a dar a Gasol, dáselo a Kobe a Gasol. Como el MVP anterior a ese se lo dieron a Paul Pierce por ser el tipo... Pero el que se fajó con Gasol... El que fue al baño y volvió. Cotorra. Todo el que jugaba a quebol sabe que eso no es así. Tú te desgarra a Correa y tú no puedes volver más, brother. Si usted sale... Ahora, si usted queda en la cancha, yo no te digo, pero si tú saliste ya y ese músculo se enfrió... Porque para tú salir tiene que ser una cosa... Pero tú no te acuerdas. Cargado. Sí. Un bulto. Y lo sentaron en la silla. Y después de ir a la bicicleta, El Salvador, así no. Se venden muchas películas en la... Claro que sí. Pasó con los 70, con un de Nueva York. ¿Con cuál? Wes Unzel. Que entró cojeando también. Pero ahí era verdad. Tú sabes que ahora, mira, tú desbloqueaste un tema buenísimo y excusame que uno salte tanto así. Todo lo que me apasiona esa vaina. Isaiah Thomas firmó una de las mejores actuaciones lesionado de verdad con un pie. Y ahí perdieron el campeonato porque perdieron ese jodido juego. Ajá. Contra los Lakers. Contra los Lakers. Que por cierto, ha sido el único que le ha ganado a los tres grandes. Yo siempre he dicho que Detroit fue el equipo más perjudicado con las dinastías. Tuvo que pelear con la dinastía de Boston en su momento. Y le ganó en algún momento. Y le ganó en algún momento. Pero venía subiendo la dinastía de Chicago. Y lo ganó. Cuando él le ganó a la de Boston, se encuentra con la de Chicago, le gana arrancando la de Chicago. Y después. Pero que fue a final y perdieron la dinastía de los Lakers. Pero ellos le ganaron también a los Lakers. Después. Pero tuvo que luchar en ese 85-92. Tuvo que luchar con tres de los jugadores que están en el top en el top 5 de la NBA. En el top 7. Por eso alguien quiere subirlo más. Top 10. Sí, porque estaba Jabal también. Con cuatro. Diablo, sí. Tuvo que pelear con Jordan, con Jabal, con Larry Bird y con Magic Johnson. Así, ¿no? Y la gente lo recuerda solamente porque eran los chicos duros. Sí, pero ese atoma estaba por encima del nivel. Que es una discusión que tengo también. Que la gente dice, yo siempre he dicho que el Dream Tienda 92 pudo ser mejor. Por ese mismo. Y por Dominic Wilkins. Sí, pero... Yo me llevo a Dominic por encima de Chiris Muley. Está bien, pero... Pero a E.S. Thomas... Pero Dominic estaba lesionado. Es entendible. Pero a E.S. Thomas fue la mala fe de Jordan. Fue un descaro, brother. Fue un descaro. Pero eso no lo veo mal. Ajá. El poder es para usarlo. El poder es para usarlo. Sí, por lo que va viene. Sí, pero el poder es para usarlo. Y Jordan, lamentablemente, usó que quizás una persona... Pues entonces que no lo oculten. Porque todavía al día de hoy no lo admiten. No, pero Pippen lo dijo. No, pero Pippen lo dijo. Pero que Pippen dice una vaina hoy y otra mañana. Pippen dijo, Lebrón, el mejor de la historia. Se bebió tres cafés. Dijo, no, ahora Jordan. No, no. Pero Pippen lo dijo un momento que no había tema. Que su sobrino no le había quitado a la mujer. Es decir, lo dijo un momento que no había tema. Todo el mundo está claro en eso. Porque no es verdad que en el 92 Stockton ni Magic era mejor que decía Tomás. Ese año no. En el momento que se armó el Dream Team. Y es bueno que tú lo subrayes, Paul. Por eso dije en el 92 porque empiezan. ¿Cómo tú dices eso? Mira. En el 92. Recuerden que Magic luego viene el tema de él. Que por cierto, la gente habla mucho por la mejor pareja de la historia de la NBA. No ha sido ni Jordan y Pippen ni Lebrón y Wade ni Jabari y Magic. David Ester y Michael Jordan. Esa es la mejor pareja de la historia de los deportes. David Ester la NBA no tiene cómo pagarla David Ester lo que hizo. Ni a Jordan. Como limpió. Sí, porque Magic y Larry subieron la NBA a un nivel pero como que se frizó ya tenía 6, 7 años la liga y estaba frizada ya como llegó a su tensión. Era lo mismo. Acuérdate que antes se tuvo que cambiar el 2-3-2 por esa misma vaina. Que era 2-2-1-1-1. Porque es que todos los años para evitar esa viajadera de Los Ángeles del este al oeste. Pasó con Filadelfia. Exacto. Pasó con Filadelfia con los Lakers. Que por cierto, tú sabes que ahora que tú mencionas Filadelfia escúchame que uno salte porque he hablando que estamos. He hablando que estamos. Esto no es una entrevista es una conversación de otros padres que les gusta el basquetbol. A mí me incomoda cómo no se valora en su justa dimensión a Julius Erwin. Julius Erwin fue Michael Jordan antes de Michael Jordan. En la ABA. Y con Filadelfia también. Sí. Antes. Como tampoco se valora Moses Malone. No, lo de Malone. Yo estaba viendo el numerito de Moses Malone y hemos sido injustos. Ingratos. 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 Como tampoco se valora que yo tengo una teoría no sé si tú la compartes. Vayan y busquen Mose Malone en Google. Pongan Mose Malone. Que me parece que fue el primero en saltar de la universidad a la NBA. Búsquelo. Mucha gente cree que fue Kevin Garnett. Él fue a finales con Houston, no. 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 Con Filadelfia, no. Fue la única vez que... De los mejores reboteos de la historia. Con 6-7, 6-8. Oye, tú lo dices ahora y tú le quitas 30 años en el 2014. Ese equipo era bueno. Wow. Mauri Schick. Sí. Número 10 de Filadelfia. Pimentoso. Estaba John Lucas, creo. John Lucas también. Estaba John Lucas. Y Jordan. Ah, bueno. No me crean a mí. El propio Jordan dice que su imperación era Julius Erwin, pues ya. Pues no hay que hablar nada. Ese... Hay un póster. Había una banca por casa que tenía el póster de él donqueando con la pierna cruzada. No. No, el póster. Él con la bola arriba y la pierna cruzada abajo. Mira, yo no te digo que lo ponga aquí porque YouTube es muy ñoño. ¿El donqueo que él hace por abajo del tablero? No, 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 no. En contraataque. Para que la gente entienda la bestia. Es que tú y yo no lo vamos a poder expresar si no lo ven. Ese tipo va en contraataque y él se pone la pelota como que esa taza ahí. Y no estaba porque el ABA con el afro era que de verdad volaba. El tipo hizo así. Que tú traes eso, le pones HD y lo pone otra cara y tú crees que fue ayer que pasó en la NBA. O sea, estaba por encima de su época y la gente no valora. Cuando hablamos de los principales tipos que influenciaron de verdad el cambio en la NBA, es el primero que tú tienes que mencionar de esta época. Doctor J. Doctor J. Era muy espectacular, efectivo. Yo recuerdo un pleito. Él se dio una faja muy buena con la Rivera una vez. Ese otra. Blanco duro. Ey, difícil de bañar. Blanco duro. Yo soy jabao, pero lamentablemente la NBA es para gente de color negro. Para que no se ofendan, porque el hockey de qué es. De blanco. Ya, para que. Ahorita dice, aquí hay una lista de todos los negros. Si busca los highlights, a ver cuánto negro bueno tú has visto en la NHL. Entonces eso también es un mérito para la Rivera. El mismo mérito que tiene Tiger Woods. Sí, Tiger Woods popularizó un deporte que estaba tan oculto. Por eso, para mí, en el deporte individual, el mejor es Tiger Woods. De Estados Unidos, todo eso. Yo digo, sí, porque la gente piensa en Ali. Yo pienso en Michael Phelms. Yo pienso en Tiger Woods porque aparte de los resultados, Ah, por lo que estamos diciendo. Es a lo social, lo que significó a lo social. O sea, nadie se va a poner una gorra de un golfista. No. Nadie se va a poner una gorra de un golfista. Y mi mejor atleta en juego de equipo es Wayne Gretzky. Esa es otra. Cuando hablamos de los God, se nos olvida que en hockey también hay gente que juega. Ese tipo ganó cuánto? Siete campeonatos. Y los MVP. Y los MVP. Y cómo lo ganó. Si tú por los campeonatos, ¿qué es lo que la gente dice? Te digo, porque la gente dice, ok, los God, se llega fácil, Jordan, LeBron, Brady, perfecto. ¿Qué hacemos con ese señor? Por lo popular, el deporte. Entonces vamos a los mismos, Correa. Escúchame que repita tanto eso. Pero es que uno tiene que decirlo. Es que no necesariamente. ¿Cuál es el artista con menor tasa de rechazo que tiene en República Dominicana? Bulling 47. Tiene más suscriptores que Juan Luis Guerra en YouTube. Y el loco de todos nosotros, Bulling. Aquí no hay cinco artistas mejor que T.Y.S. Eso es mentira. Pero T.Y.S. En mi top están Decano, T.Y.S. Otro, Decano. Estuvo aquí con nosotros. Coño, qué privilegio. Mándamela. ¿Ya tú la subiste? No. Coño, debiste decir. Yo soy fanático de Decano. Decano, yo digo una bla buena. Coño, mano. Te digo, o sea, tú me dices Decano, T.Y.S. Son tipos que le dio la gana de no montarse en la ola y aún así hay gente que reconocemos que son duros. Él me cerró la entrevista porque yo le dije que se iba a grabar en Bow. ¿Tú te acuerdas? Ahí se terminó. Me dijo, coño, Correa, se me paró y se me fue. Decano que está sano. La gente se equivoca con la gente. En las canciones él se lo dice. Puede ser que la gente no está pendiente de eso. En la tiradera con Buloba él se lo dice. Yo vivo en una casa que no es mentira pero tú tienes que conocer ese mundo para tú sabes si es verdad lo que él está diciendo. ¿Y cómo cuando quiero que eso del que hiede? Para no darle esa promoción. Entonces, esos tipos son brillantes, brother. T.Y.S. es un tipo brillante. Brillante. No, mira, y es que son las cosas de esta sociedad. No voy a decir nombres pero yo me encontré con un cantante de los mejores cantantes de este país en un sitio el otro día le digo ¿con quién tú subes? Eran muchas orquestas que había una fiesta navideña. Cuidado, este sábado fue la provincia. No, fue aquí en la capital. Una fiesta con muchas orquestas. Yo animé ese día de hoy 10 de la mañana a 11 de la noche. Tú lo subiste. Te delataste porque tú lo subiste. Tú dijiste tengo tantas horas para que mucha gente crean que es fácil. También eso hay que hacerlo también, Correa. Mira, ¿con quién tú estás? ¿con quién estás hoy? Me dijo con fulano. Y él me miró porque él vio mi cara que yo dije ¿en serio, loco? Tú tienes subtítulos. Tú estás haciendo coro. Tú tienes subtítulos igual que yo. ¿Tú entiendes? Es que la cara, y más yo que tengo la cara con unas facciones tan pronunciadas. No, que te salen los subtítulos. Sí, tú sabes. Sí, yo sé. Pero es una pena. Ah, esa es otra. Tú fronteas con tu trabajo. Y tú eres un arrogante. Ah, pero un urbano fronteas con un fau de billete. Y es de superación. Yo tengo una frase que se la dije a Buloba. ¿Eh? Se lo dije a Buloba también. ¿Cuál fue? Que si se puede demostrar no es arrogancia. Si tú me dices a mí que Sanky Panky ha sido un ejemplo. Un ejemplo no, que es la verdad. Yo te he oído a ti a falta hablando de eso. La película más taquillera y tú tienes esos números, eso no es arrogancia. Esa es la realidad. Ahora, si tú me dices que Sanky Panky es la mejor y aparecen cinco más, háblate, disparate. Entonces, yo tengo esa discusión en Twitter. Y alguien que le dice él no habló de mejor. Mejor cabrero que horripiado. Él no habló de mejor. Aquí lleno. E internacionalmente. Ahora te cambió la vida, Correa. Gracias a Dios. Internacionalmente ninguna película dominicana ha llegado tan lejos que Sanky Panky. Y se da. Y si les duele, calmante. Cada ocho horas no hay una para que no le haga daño en el estómago. Y se da que tiene calidad. Se abre una nueva etapa en el banquillo de la selección dominicana. Hablemos de eso primero. Yo creo que David es de los tipos más preparados que tiene en la República Dominicana. Yo creo que en algún momento le debía tocar ese turno. Lamentablemente, para él o para la opinión pública, le llegó bajo un contexto turbulento. Porque no sé si tú te fijaste, Correa, que la inclusión de David la opacó un poquito el tema de cómo sale el Che. Porque el Che le respondió a las... O sea, estoy hablando de cosas públicas. La selección hace un comunicado, anuncia a David Díaz, hubo un párrafo que no le gustó a Che García y lo respondió en Twitter y en Instagram. Y eso como que contaminó a Uribe, tuvo que salir a aclarar, etcétera. Porque es un tipo sumamente talentoso. Yo confío plenamente en David Díaz. Plenamente. Y no te lo digo para sonar bien. Tú me conoces, tú sabes que si no lo sintiera, evadiera mejor. Pero yo confío. Aquí hay muy pocas personas más preparadas que David. Muy pocas. ¿Tú te has sentado a hablar con David fuera de cámara? Siempre una práctica. Siéntate un día. Un posjuego. Tú te sientes un día sin cámara, siéntate a hablar de baquebol con él para que tú te entiendas. Lo que esos tipos hacen, porque la gente habla del Che García, obviamente. Pero lo que hacen esos obreros, Abraham Disla, Daniel Ceobane. Ese es el grandote, el venezolano. Te voy a contar esta anécdota. No sé si una indiscreción. Tú sabes, yo tengo una buena relación con Rigoberto Mendoza, mi hermano. Yo creo que el único atleta que somos amigos. El único. Amigo, amigo, amigo. Sí. Amigo, que somos amigos. De allá, perdón, una pausa. De allá son el vikingo, Tongo Corporal, Ángel Delgado, aunque él lo niega. Él lo niega. Él dice que de la capital usted es de Jaina. Y después dijo que era de la capital. Pero es de allá también. Ok. Rigoberto, ahora tengo un Rigoberto. Ellos estaban ahí en el hotel que está en la Gómez. Gómez con Kennedy. Tú sabes cuál es. Frente al... ¿Tú sabes cuál es? No, en Lina. Correcto. El Barceló ahora. Para no mencionar nombres. Claro, cuando fui viejo. El que dice Lina. Tú dices Lina, la gente sabe. Sí, la gente se ubica. Y yo me reuní con Rigoberto a comer ahí. Hablar un tema de él y yo personal. La vaina es cuando yo salgo. Estaba hospedado ahí. La selección completa. Me encuentro a David, a Ceobane y a Abraham con cuatro computadores. Son tres. Cada uno con una y una en común. Viendo las jugadas, los tres de manera individual de qué sé yo cuál equipo, las tendencias de cuando pica, qué sé yo qué. Yo dije, mierda, si la gente... Si yo fuera un ejemplo de un loco viejo, hubiese dicho que graba. Y yo nada más me quedé así. Nada más le dije, si la gente supiera el trabajo de estos tipos que no se ve. ¿Duró mucho Melvin en la selección? Duró lo que tenía que durar. Son ciclos. Y aquí la gente tampoco agradece a Melvin ni se la dan en su justa dimensión. Llores, Melvin ganó más jugadores que el Che García. Tú lo sabías. Melvin ganó más partidos para llegar a donde tenemos que llegar que el Che García. ¿Eso habla mal del Che? No. ¿Eso habla mal de Melvin? No. Eso habla que fueron dos que nos llevaron ahí. No uno. Porque como te dije ahorita, para llegar a diez tú tienes que pisar a uno. Y aquí tendemos mucho a pisotear al nuestro. Aquí no tenemos cómo pagarle al Che. Pero para yo subir al Che yo no tengo que pisotear a Melvin López, brother. ¿Cumplió su ciclo? Cumplió un ciclo. Como lo cumplió Flor Meléndez en la selección puertorriqueña en un momento dado. Por ejemplo, para mí ese tipo ha sido un cerebro. Yo te voy a poner un ejemplo. Diablo, qué vaina. El coach Morales. No un erudito del basquetbol. Y tuvo éxito como dirigente. Entonces, al que me critica a Melvin a veces, yo mismo lo he criticado. Coño, su forma y su vaina. Pero un tema también de tú ser táctico. A veces nos hablamos no lo digo por el coach Morales, sino que cada quien tiene un rol distinto. El coach tú lo escuchas. Y eso es nutrición que tú te estás ahí. Aunque, óyeme, tú te quedas ahí. Sin embargo, como coach quizás no tuvo el éxito correspondiente a la sabiduría que tiene. Porque son cosas diferentes. Y yo respeto mucho a Melvin como respeto a Mayita. Es que uno tiene que querer ese Correa porque el de nosotros es él. Hay grupismo en la federación. Yo no sé si en la federación, pero en República Dominicana sí. Y la federación no escapa a República Dominicana. En todo en la vida. Ustedes tienen su grupo. Yo siempre... Yo siempre he dicho que los grupos no están malos. Si yo tuviera mi grupo, Yonguito, te hubiera metido de lleno. Yero, te hubiera metido de lleno. El Bolín, Agüero. Porque son la gente que te van a llamar también. Lamentablemente, cada quien tiene su anillo. Yo no lo veo mal. Yo veo mal que se oculte. Pero yo no lo veo mal. Yo siempre destaco eso de ustedes. De ti, de Agüero, de Boli, del doctor. Tú puedes decir que te trabajas con el doctor, pero si se la digo yo, te tengo de frente. Automático. Ustedes no dejan que nadie... No, no. Entre nosotros, se lo mata entre nosotros. Pero en mi clase no es así. ¿Por qué? No sé. Quizás porque somos muchos y hay pocos lugares de trabajo. Hay muchos enganchados en la... Yo soy un enganchado. Yo soy un mercadólogo. Ahora, yo me preocupé por engancharme de una forma ética, respetando la regla del periodismo, haciendo la cosa bien. Ahora, tú no puedes... Si tú no me vas a felicitar a mí porque yo entrevisté a Juan Marichel, que es un logro de la clase, tú no puedes esperar que yo diga que Dresler se retiró en el 90 para decirme que no, que fue en el 88. Porque tú no tienes coherencia. Si tú no vas a felicitar a los muchachos de Abriendo el Juego por su nominación al Soberano y porque la entrevista de David tiene un millón de views, entonces no lo jales para criticar la otra vaina. Si tú no vas a felicitar a Jansen, que sea otra. Aquí ninguno podemos frontear a nivel de YouTube a Jansen. Nadie. El que abrió de verdad eso fue Jansen Pujolso. Jansen sentó a Maggie Johnson, a Maitrao, a Barribón, Marichal, yo lo entrevisté en estos días, hace 10 años que lo entrevistó. Cuando nos teníamos que esperar los domingos en CDN 37 para ver círculos de grandes ligas, el que se peinaba para adelante. Lo que te quiero decir, una puerta abre la otra. Jansen abrió esa puerta. Tú tienes que dásela, aunque no te caiga bien, pero una realidad. Y esa puerta la abrió Aaron Marquez estos muchachos abriendo el juego. Porque es algo ilógico. La gente te quiere por una pelea con el otro, pero es una cosa de idiota, chequea. Abriendo el podcast va para el soberano, que debe ganarlo, por cierto. El año que viene esto puede meter otro. No, es que cuando se hable de deporte, yo hago podcast de deporte. Si ellos cobran 100 y yo te iba a pedir 10, yo te voy a pedir 30, porque mi trabajo no tiene lo vio de ellos, pero a nivel de calidad no tiene nada que envidiar. O sea, ellos me están subiendo el precio a mí indirectamente. ¿Y cómo yo me voy aquí ya? No, pueden abrir mañana la posibilidad de que haya un programa, podcast deportivo. ¿Tú entiendes? Y que sea algo aparte. ¿Entendiste? Y que entren ellos de nuevo, Marega, abriendo el podcast. Pero tú tienes que estar con los pies en la tierra para tú hacer ese análisis. Si tú eres un mequino, tú no llegas ahí. Yo quiero que yo gane. ¿Tú sientes que hay algunos cronistas de la vieja escuela que no se sienten cómodos con lo de la nueva escuela? Sí. Y espero que no me pase a mí. ¿A qué tú crees que se debe? Es la resistencia al cambio. Y porque también muy irreverente y nos respetamos. Nos respetamos. Lamentablemente, Correa. Yo sería incapaz de faltar el respeto a Rolando Guante, a Gelo Twenny, a Bienvenido Roja. A Ramón. A Ramón. A Ramón. Es que me pueden decir de todo. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero hay chamaquitos que... Entonces, eso. Yo quisiera que mi clase fuera un poquito más unida. De verdad te lo digo. No todo pertenece a la asociación. Sí, a la sede. Sí. No todo pertenece a la asociación. No, yo lo hice como la regla dice. Tú tienes que durar 10 años ininterrumpido. Yo duré más de 10 años. Yo empecé en el 2009. Hablando de deportes solamente. De deportes. Yo nada más se hace eso. Y vendé. Más nada. Yo no sé hacer otro trabajo. ¿Tú tienes otro trabajo aparte de este? Lo único. Y no me va mal. Gracias a Dios. Yo vivo de eso. Yo no hago más nada. Más nada. Dominicana juega con México el 23. Se le debe ganar a México. Claro que sí. Se le debe ganar. Tenemos que abarrotar. México no tiene los NCAA ni tiene... No, hombre, no. No tiene a nadie. Se le debe ganar. Y tenemos que abarrotar eso. El Palacio de los Deportes. Hay que apoyar. Hay que apoyar porque es la selección del pueblo. Para cerrar, dime de la eterna lloradera por Al Holford. Tú sabes que hace varias semanas nos tocó ese tema en más Robert. Me reí mucho por lo que sucedió con eso. A mí lo que no me gusta es que se trata Al Holford como que nunca jugó para República Dominicana. Y jugó unos buenos años. Buenos años. Siendo NBA. Porque vamos a poner la cosa en contexto. Y teniendo buenos números. En una ocasión él se ausentó por un tema de lesión que fue totalmente notable. Él está en su derecho. Y la gente sabe que él tuvo un encontronazo con Jack Michael y con Francisco. Y que posteriormente a ese encontronazo Francisco fue el gerente de la selección. Y tampoco le jugó. Y tampoco le jugó. Y era como yo decía cada quien tiene su límite. A ti no te gusta que te pongan la mano en la cabeza. A mí tú me la puedes poner y comer en ella encima para mí un disparate pero para ti no. Y él a mi mamá no puede estar en la cabeza pero en dos cabezas diferentes. Quizás Al Holford entiende que se le laceró algo a nivel de dignidad que él no negocia. Y tú tienes que respetar eso. ¿qué es lo que yo critico de Holford? No es que no vaya. Porque él no ha obligado correr. El indiferencia. Digo, ahora sí obligado con la nueva regla. Qué barbaridad. No ha obligado que tú vayas. No ha obligado. El indiferencia. Tú no puedes llegar al estadio de Boston en el Mundial con una chaqueta de Messi si tú no has llegado nunca con la banderita de la República Dominicana en un Spotlight como una final de conferencia o playoff. Chris Duarte se ha robado el corazón de todo el mundo porque hace un live cuando está la selección pone un fueguito y no es bulto es identificación. Por eso a Duarte si él quiere no juega más pero tú le crees. Cuando jugó en un juego de una ventana aquí se reventó. Uno lo vio lo pudo ver. Lo pudo ver. El futuro de la selección dominicana con Justin Minaya Chris Duarte Félix Ese es el futuro Andresito Félix Ese es el futuro Ese es Jan Montero Jan Montero y David Jones ¿Qué ha pasado con David Jones? David Jones va a CNBA ¿Sí? Sí señor Ese tipo va a CNBA Y este que está en St. John Joel Soriano Joel Soriano Es un 6'10 casi 7 pies tiene la misma dificultad que tendría cualquier hombre alto de esta época el tiro exterior yo te menciono cinco jugadores de la NBA que están en un nivel secundario o fuera simplemente por eso ¿Tú recuerdas a Greg Monroe que jugaba para Detroit que hacía pareja con Andrew Drummond ¿Dónde está? Dwight Howard ¿Tú me vas a decir a mí que doy Javar no te puedo coger ocho rebotes por juego? Pero lamentablemente ¿Dónde son el 20? Bueno, con los Lakers como suplente pero lamentablemente el que no la mete de afuera ahora no juega porque el baloncesto ha cambiado demasiado La desecho más grande de jugadores que tú decías no puedes fallar y que fallaron ¿Tú recuerdas un tipo aparte de Sam Bowie ¿Tú recuerdas un tipo que jugaba de Gonzaga que lo cogió Charlotte Adam Morrison No, eso no hizo nada Pero ese tipo llegó con un height que se iba a comer a todo el mundo sin eructar Ese me llega rapidísimo a la mente ¿Y Harold Miner? ¿Tú nunca te vas a ver a Harold Miner? El Baby Jordan Pero ese no fue tampoco ese fue bueno Correa Pero tampoco era ¿Tú sabes quién? Diablo Andrew Bennett Anthony Bennett Tú eres Es que Cleveland Cleveland tuvo mala suerte en los picks Mala suerte y cogió a Wiggins a Caerilla y coño Sí, pero me refiero que con ellos no dio resultado Ni con nadie Ni en Canadá cabe Anthony Bennett Ni en Canadá Ni en su país cabe en el equipo Yo no sé qué vio Cleveland Kwame Brown Michael Ologuacandi ¿Tú te acuerdas de Michael Ologuacandi? Fue mi Los Clippers Los Clippers Ah, ya me llegó uno de los mismos Clippers El Maggie Johnson Zurdo La Marodón La Marodón Y el Sinvergüenza este de Simmons También No, y llegó con el Leibold El Jorda El heredero del trono El próximo Lebrón Pero es verdad que somos atrevidos ¿Tú sabes que me ha sorprendido? ¿O en Miami? No En Miami yo sabía El único que me he visto como en Miami es su físico ¿Quién? El zurdo que nada más donkea El zurdo que nada más donkea ¿De qué equipo? De los Pelican Oh, Zion Williams Zion Williams Sí, pero con Zion había que hacerlo Ahí vamos a los mismos Escúchame que me extiendas Tengo que explicarlo así para que la gente no crea que estamos bloqueando En la franquicia tú tienes productos y los Pelicans porque si lo sabía yo tenía que saberlo ellos El tipo que estaba más ready en ese draft era Jamorán pero ellos no podían darse el lujo de dejar pasar a ese producto llamado Zion Williamson al producto que también era muy buen jugador Esa era una apuesta obligada de los Pelicans si no la historia se lo iba a cobrar El tema de de los Ball La Melo el mejor fue el año fue el mismo año de 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 Jason Tatum y el de Filadelfia de Marquez Fools Marquez Fools Macaso fueron los tres Macaso sabes lo que tú sabes lo que tú dejas pasar a Jason Tatum brother gracias por dejarlo pasar sabes lo que es un tipo bueno de Kobe mamma mentality hay mucho oye Kobe un influenciador nato brother claro Yanis por George después de Jordan yo creo que es el mayor influenciador el tipo más imitable mire verdad él y Iverson yo pongo a Kobe por encima de Iverson bueno entonces un tema de actitud porque Iverson puso de moda hasta ponerse sin estar lesionado el long sleeve es que era un chiquito freco el tema de Kobe era la mentalidad más que lo físico si hay que yo se la doy yo amén de Jordan yo no he visto un tipo con más ganas de ganar todos los días que Kobe Bryant y tú ves en tu mente jailar de Kobe tú ves pocos jailar de Kobe riéndose eso es un muy buen punto eso es verdad nunca estaba suelto ligero y hasta cuando se reía era como que esa agresividad como yo soy el que manda aquí viste viste lo que soy y no lo culpo cuando pasó lo que pasó con Shaquille O'Neal hizo lo correcto Kobe ya en ese momento el dueño de los legos que era Shaquille era Kobe Bryant Shaquille no quiso ceder y Phil Jackson fue un visionario ve que hay que darse a los dirigentes que dijo no me quedo con este carajito que es el futuro de la franquicia y le dio dos más que llega a las 5 de la mañana a tirar tiro y le dio dos más Marega gracias hermano gracias a ti papá gracias por invitarme he visto un par de episodios me gusta te digo está muy chulo la escenografía y más allá de los views que tú puedas conseguir yo creo que un trabajo tú tienes una frase que es tuya y yo la repito mucho hay que tratar de hacer contenido ¿cómo que tú dices? que cuando tú te vayas no es que hacemos tanto de que hay que conseguir contenido desechable no tú dices yo no veo nada coño como es tú dices yo no veo nada que yo no pueda usar ese contenido para una conversación futura ya yo no hago una entrevista de una gente que yo no puedo decirle a un empresario en tres semanas que evitar la entrevista supiste que fueron tantas puñalas que no fueron 14 tú viste que los daré 45 no fue por la droga que fue por por Díaz Pérez yo te lo dije que fue que chivateado yo conocí a Díaz Pérez el que era jefe de la Victoria Candoso pero no es un tema de conversación gracias hermano no gracias a ti papá y felicidades por tu proyecto y a tus órdenes siempre y me alegra porque uno tiene que diversificarse y está muy chulo el estudio gracias este es el meneo suscríbete dale like activa la campanita comparte riega la voz que se puede y aunque se vea un poquito egocéntrico esto los buenos no nos vamos a quitar bye bye chau chau